La infección por helicobacter pylori puede presentar varias complicaciones. Una de las más frecuentes es la úlcera péptica, la cual se puede observar en el duodeno o en el estómago. Esto ocurre porque el helicobacter pylori altera la funcionalidad de la mucosa del estómago, aumentando la secreción de ácido, reduciendo la cantidad de sangre que recibe ese tejido y favoreciendo la producción de sustancias inflamatorias que pueden favorecer una úlcera en el estómago o en el duodeno. Esto en particular ocurre en personas que tienen factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades graves como enfermedades cardiopulmonares, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos y el consumo de alcohol, tabaco o anticoagulantes. Es decir, el helicobacter pylori es una infección que puede favorecer la presencia de úlceras gástricas o pépticas. Sin embargo, una de las complicaciones más temidas por las personas que padecen helicobacter pylori es el cáncer gástrico. Se sabe que la infección crónica por helicobacter pylori puede favorecer el cambio de la mucosa, es decir, del recubrimiento que tenemos en el estómago y ocasionar cambios que pueden ser premalignos o malignos. Uno de ellos es el premaligno y se llama metaplasia y lo que indica es un cambio en la forma del tejido o mucosa que tenemos dentro del estómago y que se puede considerar una lesión premaligna que requiere una vigilancia endoscópica estricta. Sin embargo, el cáncer gástrico sigue siendo una de las complicaciones más temidas y si bien en Asia es un problema muy importante, los datos en México y en Latinoamérica no indican el mismo nivel de importancia como en Asia. Sin embargo, en aquellas personas que tienen la infección por helicobacter pylori y que van a consumir antiinflamatorios o que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico o que tienen lesiones premalignas, es muy importante ofrecer un tratamiento para prevenir estas complicaciones.